¿Qué es un plan de alimentación saludable? En esta videoconferencia vamos a hablar de qué es un plan de alimentación saludable, cómo calcular las necesidades energéticas, cómo distribuir los macronutrientes en los tres grupos, hidratos de carbono, proteínas y grasas, cómo medir la cantidad de hidratos de carbono, qué es el índice glucémico y qué es la carga glucémica. Conceptos muy importantes para alcanzar unos adecuados objetivos glucémicos y dado que en este momento llevamos un sistema de registro de glucosa que también nos indica cuál va a ser la tendencia de la glucosa, pues también hablaremos de las flechas de tendencia. ¿Qué es un plan de alimentación saludable? Cuando hablamos de la alimentación entendemos que es el proceso mediante el cual ingerimos una serie de sustancias que contenidas en los alimentos son necesarias para la nutrición de los seres vivos. La alimentación es un proceso voluntario que está condicionado por numerosos factores culturales, geográficos y económicos. En los diferentes grupos de alimentos tenemos fundamentalmente en las verduras que aportarán hidratos de carbono básicamente y también aportan fibra. Las frutas también aportan hidratos de carbono y también fibras. Los tubérculos, hidratos de carbono y por supuesto también fibra. Los lácteos van a aportar ya hidratos de carbono pero también aportan proteínas y grasas. Los cereales también aportan hidratos de carbono, proteínas, grasas y también son ricos en fibra. Las legumbres también aportarán hidratos de carbono, proteínas y grasas y por supuesto también fibra. Cuando entramos en los frutos secos el elemento más importante aquí es la grasa seguida de la proteína y los hidratos de carbono. Carnes, pescados y mariscos aquí obtenemos fundamentalmente proteínas y grasas y prácticamente nada de hidratos de carbono. ¿Qué es una alimentación saludable? Es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales. Por supuesto en las diferentes etapas de la vida. Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función de su edad, sexo, talla, actividad física que desarrolla y también el estado de salud o de enfermedad. ¿Cuáles son las características básicas? Bueno, tiene que ser completa, es decir, debe aportar todos los nutrientes que necesita el organismo. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Los alimentos que comemos en grandes cantidades se denominan macronutrientes y estos incluyen hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y los que tomamos en pequeñas cantidades forman el grupo de los micronutrientes, vitaminas y minerales. Tiene que ser suficiente, es decir, la cantidad de alimento ha de ser la adecuada para mantener el peso dentro de los rangos de normalidad. Tiene que ser variada, debe contener diferentes alimentos de cada uno de los grupos, no solo porque con ello será más agradable, sino porque a mayor variedad habrá también mayor seguridad de garantizar todos los nutrientes necesarios. Además, hay que beber entre litro y medio y dos litros de agua a no ser que por problemas de salud existen algunas limitaciones en este punto. Decimos que tiene que ser suficiente, es decir, que nos ha de aportar la cantidad de energía que necesitamos para mantener nuestro peso. Bueno, ¿cómo calculamos nuestras necesidades energéticas? Existen muchas fórmulas para calcular la tasa metabólica basal. Una de las más utilizadas en todo el mundo es la fórmula de Harris-Benedict que se elaboró en el 1919 y que ha tenido diferentes revisiones. Aquí aportamos una revisión del 1990 que simplifica mucho la fórmula. El peso se expresa en kilogramos, la altura se expresa en centímetros y la edad se expresa en años cumplidos. En el peso, si nuestro índice de masa corporal es inferior a 30, se pondrá ese peso, pero si fuera superior a 30, es decir, que nosotros tenemos un exceso de peso importante, pues entonces se calcularía con el índice correspondiente a un índice de masa corporal inferior a 30. El índice de masa corporal se calcula teniendo en cuenta la altura y el peso. Existen diferentes tablas que podemos encontrar en el Google cuando buscamos índice de masa corporal y lo que tenemos que hacer es cruzar las dos casillas. Una persona que mida 1,65 y pese 65 kilos tendrá un índice de masa corporal de 23,9, es decir, su peso es normal. Si mide 1,65 pero pesa 45 kilos, su índice de masa corporal será de 16,5, luego hay un bajo peso y si mide 1,65 y pesa 95 kilos tendrá un índice de masa corporal de 34,9 y por tanto tendrá obesidad. Por otra parte también vamos a encontrarnos multitud de tablas que nos van a decir cuál es nuestro peso ideal. Es importante en el peso ver no sólo la estatura sino también la complexión. Como se puede observar para una misma talla de 165 y una complexión grande en mujeres tenemos un rango de peso que oscila entre 57 y 65 mientras para las mismas características en el hombre va de 61 a 69. La estructura anatómica de los hombres implica de forma habitual una mayor masa muscular por eso tienen más peso que las mujeres. A la tasa metabólica basal es necesario incrementarle la actividad física. En función del tipo de actividad se aumenta un determinado porcentaje. Para la actividad leve supondría un 20%. Esto sería una persona que fundamentalmente realiza esa actividad estado sentada. En el caso de que se hiciera una actividad muy intensa pues se podría hasta duplicar en un 100%. Esto sería el esfuerzo que realizan los deportistas de élite en una carrera de ciclismo por ejemplo. Para simplificar este cálculo existen multitud de calculadoras. Vamos a ver un ejemplo en concreto con la calculadora de Harris-Benedict que obtenemos con la dirección que aparecía en la diapositiva anterior. Hemos de seleccionar el sexo, hemos de poner el peso que nosotros lo expresaremos en kilos, nuestra talla, nuestra edad y nuestro nivel de actividad. Para una mujer de 69 kilos de peso de una estatura de 166 centímetros, una edad de 63 años vamos a elegir el nivel de actividad. Con una estatura de unos 66 centímetros si miráramos en las tablas que estiman el peso en función de la talla y la complexión, encontraríamos que el peso idóneo se sitúa entre 57 y 66. Nuestro índice, el índice de masa corporal para este ejemplo está en un ligero sobrepeso. Elegimos la el nivel de actividad que en este caso es actividad moderada. Y ya damos a calcular. Obtenemos información sobre el metabolismo basal, la tasa de metabólica basal, que son las calorías necesarias para mantenernos en el peso actual. Serían 2.046. Si deseáramos perder peso tendríamos que tener 17.039 calorías y si quisiéramos subir peso, que no sería este caso, pues tendríamos que ingerir 2.353 calorías. ¿Cómo distribuimos los macronutrientes en los diferentes grupos? Bueno, pues, ¿qué proporción es la adecuada? No existe una única opción. Podemos optar entre diferentes proporciones. Los hidratos de carbono deben oscilar entre el 55 y el 35% del total, las proteínas entre el 35 y el 15, las grasas entre 30 y el 35%. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son nuestros niveles de glucemia? Cuando se tienen valores de glucemia altos es más adecuado ir a una proporción baja de hidratos de carbono. También, si nosotros necesitamos perder peso, podemos optar por planes de alimentación con pocos hidratos de carbono y luego también es muy importante tener en cuenta nuestras preferencias. Los macronutrientes se van a agrupar, como ya hemos comentado antes, en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono y las proteínas, cuando valoramos un gramo de cada uno de estos nutrientes, nos aportan 4 kilocalorías. Las grasas, cuando valoramos un gramo, nos aportan 9 kilocalorías. ¿Cómo calculamos los gramos para cada uno de los grupos? Vamos a situarnos en unas necesidades energéticas de 2.000 kilocalorías. Y vamos a optar por un 35% de hidratos de carbono, un 35% de proteínas y un 30% de grasas, que es la proporción que recomendamos en este momento en la unidad de endocrino y nutrición. Para calcular las kilocalorías de cada grupo de nutrientes, lo que vamos a hacer es multiplicar 2.000 por 35 y dividirlo entre 100. Esas son las kilocalorías que nos dará de hidratos de carbono y proteínas, que son 700 kilocalorías de hidratos de carbono y 700 kilocalorías de proteína. Para saber las kilocalorías de las grasas, multiplicaremos 2.000 por 30 y lo dividiremos entre 100. De esta manera nos dará las kilocalorías, que son 600 para las grasas. 700, 700 y 600 nos da las 2.000 kilocalorías. Para saber de cada grupo cuántos gramos, bueno, pues lo mismo. Recordemos que un gramo de hidratos de carbono y proteínas aportan 4 kilocalorías. Las 700 kilocalorías las dividiremos entre 4 y esto nos dará 175 gramos de hidratos de carbono y 175 gramos de proteínas. Dividiremos 600 calorías entre 9 y obtendremos que necesitamos 66,7 gramos de grasas. Resumiendo el plan de alimentación, la distribución de los macronutrientes a 35% de hidratos de carbono, proteínas y 30% de grasas, nos da 700 kilocalorías de hidratos de carbono, que son 175 gramos de hidratos de carbono. Muchos de vosotros estáis acostumbrados a medir en raciones, por tanto, si 175 lo dividiéramos entre 10, nos daría 17,5 raciones de hidratos de carbono. También es importante saber exactamente ahora cómo distribuimos en las tomas de alimento. Vamos a tomar en este caso un ejemplo de una persona que realiza 4 incestas de alimento. La proporción total en el desayuno debe de estar entre el 20 y el 25%, el almuerzo o la merienda entre el 10 y el 20%, la comida entre el 35 y el 40% y la cena entre el 15 y el 25%. Al final, la suma ha de ser 100, no puede sobrepasar este porcentaje. Todos estos cálculos pueden parecer complejos y en realidad solo son necesarios si tenemos que controlar las kilocalorías que tomamos cuando es necesario controlar nuestro peso. ¿Cómo medimos las cantidades de hidratos de carbono? Para medir las cantidades de hidratos de carbono podemos utilizar diferentes métodos. Están las calculadoras que ofrecen las páginas web. La página mujeresdeelite.com en Google es muy fácil de utilizar. También tenemos aplicaciones en el móvil como Social Diabetes. Y luego podemos hacer recuentos manuales pesando y midiendo. Podemos pesar en raciones y en gramos. Una ración son 10 gramos. La aplicación Social Diabetes, cuando nosotros la abrimos, en la primera pantalla, en la parte superior izquierda, tenemos tres rayitas. Cuando apretamos esas tres rayitas, se nos abren todas estas opciones. Nosotros iremos a la calculadora de hidratos. Cuando entramos en la calculadora de hidratos, también tenemos dos opciones. Podemos buscar un alimento o podemos decir la cantidad de hidratos de carbono que existen en 100 gramos de ese alimento. Esto fundamentalmente es lo que nos ofrecen las etiquetas nutricionales de los alimentos. Si nosotros elegimos la opción de seleccionar el alimento, en este caso, ¿qué comerás? Yo voy a comer pan blanco, nos dice que hay 50 gramos de hidratos de carbono en cada 100 gramos de pan. En esta opción, lo que vamos a hacer es indicar los gramos de alimento que nosotros tomamos. Cuando optamos por la opción de la etiqueta de los alimentos, lo que tenemos que hacer es indicar los carbohidratos que en la etiqueta especifica que hay cada 100 gramos. Y luego, lo que nosotros tenemos que poner es la cantidad de gramos que vamos a comer. Vamos a ver un ejemplo. Yo elijo el alimento, estoy eligiendo patata salteada con aceite de girasol. Y me indica que en cada 100 gramos de patata salteada de aceite con girasol hay 13,99 carbohidratos. Yo peso las patatas salteadas con aceite de girasol que yo voy a tomar, que me pesan 120 gramos, y me dice que yo estoy tomando 16,8 gramos de hidratos de carbono. Luego, voy a tomar berenjena y voy a tomar 300 gramos de berenjena, lo que supone 9 gramos de hidratos de carbono. Luego voy a tomar muslo de pollo con piel asado y me da 0 gramos de hidratos de carbono. Y luego me voy a tomar de postre una manzana que pesa 210 gramos y me da 21 gramos de hidratos de carbono. En total, en esta comida que yo he tomado, tengo 45,8 gramos de hidratos de carbono. Perfecto. Ya sé cuántos gramos de hidratos de carbono voy a tomar y esto me debe de ayudar para saber qué cantidad de insulina debo administrar. También es muy importante que recordéis que nosotros, en este momento, la opción de la medición continua de glucosa me proporciona saber los gramos de hidratos de carbono que yo estoy tomando y el perfil glucémico de ese alimento. Vamos a situarnos a las 10 y media de la mañana, cuando yo hago mi desayuno de dos raciones de galletas María, dos raciones de ciruelas y una ración de leche. Estos datos nos los ha proporcionado una joven diabética tipo 1 que se llama María Isabel, a la que tenemos que agradecerle que nos permita utilizar su información. Cuando María Isabel anota en la aplicación en raciones y la aplicación transforma en gramos. Vamos a ver las galletas María. Cuando nosotros miramos la etiqueta de las galletas María, nos dice que cada 100 gramos de galletas María aporta 21 gramos de hidratos de carbono. Yo peso mis galletas, pesan 95, luego por tanto tengo 20 gramos de hidratos de carbono. Las ciruelas, yo voy a tomar 200 gramos de ciruelas y por tanto 20 gramos de hidratos de carbono. Y tomo un vaso de leche de 200 mililitros y por tanto 10 gramos de hidratos de carbono. 50 gramos como explica, anota la explicación o 5 gramos como anota María Isabel. Y lo que vemos es que administrándonos 5 unidades de insulina, estas 5 unidades de insulina han sido insuficientes porque a la hora, hora y media de la administración de insulina, se mantiene el nivel de glucemia alto hasta la hora de la cena. Cuando lo que nosotros tendríamos que haber conseguido es a las 2 horas iniciar un descenso y llegar a la hora de la comida con 90 o con 100 o con 120, pero no con 160. Luego, por tanto, la aplicación que tenemos, la introducción del recuento de hidratos de carbono nos ha de permitir también un proceso de aprendizaje para ir sabiendo qué cantidad de insulina tenemos que administrarnos, que es el objetivo final para conseguir un buen control glucémico. Muchos de vosotros preguntáis cuando salís a cenar fuera que no sabéis cómo calcular los hidratos de carbono. En Google podemos encontrar muchas páginas web que nos permiten calcular esto. Una de las que yo he encontrado que me parece que es muy útil es la que os presentamos aquí, se denomina mujeresdeelite.com y nos va a proporcionar información de alimentos precocinados, de alimentos comerciales, pero también nos va a proporcionar alimentos que consumimos en nuestro día a día. Esta página, además, nos aporta las kilocalorías, nos aportan las proteínas, nos aportan los hidratos, nos aportan las grasas y también nos va a aportar el índice glucémico y la carga glucémica de algunos alimentos, que son unos aspectos también importantes a valorar. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el alimento que vamos a consumir. En este caso en concreto, nosotros vamos a hacer una ensalada y uno de los alimentos es la lechuga. Después tenemos que introducir la cantidad de lechuga que vamos a comer. Bueno, pues nosotros pesamos la lechuga que vamos a comer y vamos a comer a 30 gramos. Y lo vamos a añadir al primer plato porque nuestra ensalada tiene 30 gramos de lechuga, 67 gramos de tomate y 48 gramos de zanahoria. En total, 40,6 kilocalorías, 1,5 gramos de proteínas y lo que más nos importa a nosotros, 66,2 gramos de hidratos de carbono. Bueno, comentaremos luego el índice glucémico, pero como veis aquí está detallado el índice glucémico de todos estos alimentos. Bueno, pues esto es nuestro primer plato. Vamos a ir a nuestro segundo plato. En nuestro segundo plato tomamos 100 gramos de patata asada y 150 gramos de pechuga de pollo. Pues 46 gramos de hidratos de carbono. Para postre tomamos una manzana que pesa 174 gramos y que nos aporta 20 gramos de hidratos de carbono. Y ahora ya le pedimos a la aplicación que nos calcule el total. En total, esta comida nos aporta 511,8 kilocalorías, 37,1 gramos de proteínas, 72,2 gramos de hidratos de carbono, 6,1 de grasas. No ha calculado el índice glucémico y sí que aporta la carga glucémica. Recordemos que nosotros habíamos dicho que teníamos que tener una determinada distribución. Bueno, pues si calculamos el porcentaje que suponen los 72,2 gramos, recordando que tenemos una ingesta total de 175 gramos de hidratos de carbono para una cantidad total de 2.000 kilocalorías, en esta comida hemos tomado el 41,3% del total de los hidratos de carbono del día, que si nos situamos en la comida y fuéramos al 40%, pues ligeramente sobrepasamos este porcentaje. Ya os digo que esta página es muy útil, aporta muchísima información. Vosotros podéis explorar otras páginas, pero de una manera sencilla, con muchísima tranquilidad, sin ningún estrés, pensando que este es un trabajo que iniciamos hoy y que tenemos que terminar de aquí tres meses. Con muchísima tranquilidad, esta página nos va a poder permitir conocer los hidratos de carbono que tomamos. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es cómo incrementa la glucosa en los alimentos. Seguramente lo habrás comprobado en muchas ocasiones, que hay algunos alimentos que elevan la glucemia más rápidamente que otros. Esto es un concepto que se tiene muy claro en el caso del tratamiento de la hipoglucemia, pues se eligen alimentos que contienen una alta proporción de azúcares, como zumos o refrescos azucarados. Esto se incrementa la glucemia con mayor rapidez. En cambio, existen más dudas cuando se trata de alimentos que se incluyen en las comidas habituales del día. ¿Qué diferencia hay entre un plato de macarrones o uno de arroz? ¿Por qué algunas frutas suben la glucemia más rápidamente que otras? El índice glucémico nos va a ayudar a clasificar los alimentos según la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre. Este concepto se creó hace más de 50 años y se trata de una prueba de laboratorio realizada en voluntarios que no tienen diabetes. En esta prueba se obtienen los valores de glucemia cada 15 minutos después de la ingesta de un determinado alimento y se comparan con los obtenidos realizando la misma prueba con la misma cantidad en forma de glucosa. Las pruebas de glucemia obtenidas durante las dos horas posteriores a la incesta de un determinado alimento que aparecen aquí en color naranja y la de la glucosa que aparece en color azul. Se comparan estas dos áreas y nos permiten conocer el índice glucémico de los alimentos. En esta tabla que ofrecemos aquí el alimento de referencia no era la glucosa, era el pan blanco y un alimento que tiene un índice glucémico de 60 o superior se considera un índice glucémico alto. De 59 a 36 se considera índice glucémico medio y de 35 para abajo se considera índice glucémico bajo. Un mismo alimento puede tener diferentes índices glucémicos según la forma en la que esté cocinado. En este caso en concreto tenemos por una parte la zanahoria y por otra parte la zanahoria cocida. 100 gramos de zanahoria cruda, 100 gramos de zanahoria cocida. Hidratos de carbono, 7 gramos de hidratos de carbono en los dos casos. Sin embargo el índice glucémico de la zanahoria cruda es de 30, es decir un índice glucémico bajo, mientras que el índice glucémico de la zanahoria cocida es alto, es 85. ¿Esto qué hará que cuando nosotros tomemos zanahoria cocida el nivel de glucemia ascienda más rápidamente que cuando tomamos zanahoria cruda? Lo mismo, como conocemos el índice glucémico de los alimentos, en Google la página mujeresdeelite.com, la Fundación para la Diabetes aporta unas tablas muy completas de alimentos y luego también tenemos diferentes aplicaciones. El índice de grasa y carga glucémica o ICELITE. Cuando miréis diferentes tablas encontraréis que hay pequeñas diferencias entre los índices glucémicos que da una tabla y otra y esto es porque muchas veces se toman alimentos distintos o en diferentes momentos de maduración. Eso vosotros tenéis que utilizar una y trabajar con esa tabla de referencia. Elementos que van a afectar el índice glucémico. Una comida contiene diferentes alimentos y en cada uno de ellos van a influir sobre el proceso de absorción de los hidratos de carbono. La presencia de grasa hace que los hidratos de carbono se absorban más despacio. También las comidas que combinan proteínas con hidratos de carbono hace que los hidratos de carbono se absorban más despacio. La ternera a la jardinera para la misma cantidad de hidratos de carbono, es decir, 13,2 gramos. Si yo tomo ternera a la jardinera para tener esta cantidad de hidratos de carbono tendría que tomar 220 gramos y tendría un 21,1 gramos de hidratos de carbono, 9,2 de grasas. Si yo tomo patatas salteadas con ternera y bacon pintu salto, ya os he comentado que esta página recoge datos también de etiquetas comerciales, tenemos que para la misma cantidad de hidratos de carbono, 13,2, yo tengo 4,1 gramos de proteínas y 6,7 gramos de grasas. Evidentemente, la misma cantidad de hidratos de carbono, en el caso de la ternera a la jardinera, se va a absorber con un pico más bajo que en el caso de las patatas salteadas, que se absorberán con un pico más elevado. Otro ejemplo lo podemos ver en la fresa. Para tomar 27,6 gramos de hidratos de carbono de fresa, hemos de comernos medio kilo, mientras que si tomamos un helado de fresa, estamos tomando 100 gramos. La fresa tiene un índice glucémico muy bajo, mientras que el helado de fresa tiene un índice glucémico alto. Pero si observamos aquí la proporción de grasa, los gramos de grasa, encontramos que la fresa prácticamente no tiene, mientras que el helado de fresa sí. Este índice glucémico combinado con esta grasa hará que el helado de fresa incremente los valores más despacio que la fresa, posiblemente aunque su índice glucémico sea más bajo. El concepto de la carga glucémica. La carga glucémica combina el índice glucémico de los alimentos con las cantidades que se toman y el efecto de otros alimentos. Nosotros en una alimentación saludable, si dividimos el plato en cuatro partes, la mitad estará constituida por verduras y por frutas, una cuarta parte estaría constituida por hidratos de carbono y una cuarta parte por proteínas. Este sería también una distribución de una alimentación saludable. Las cantidades de hidratos de carbono que tomamos mezcladas con todos estos alimentos van a dar diferentes perfiles de absorción. El concepto de la carga glucémica es un concepto difícil de calcular, pero es muy sencillo de valorar con el sistema de control continuo de glucosa, porque nosotros lo que tenemos que observar es el perfil de la glucemia que nos dan estos determinados alimentos. Y lo que tenemos que conseguir es adecuar la insulina necesaria a que el perfil a partir de las dos horas descienda a niveles de objetivos saludables. Recordemos siempre que estamos hablando de que en este momento no tenemos la medición tradicional de la glucosa en sangre, sino que estamos teniendo la monitorización FLAS. Es decir, estamos obteniendo los niveles de glucemia a nivel intersticial. Medimos leyendo nuestro lector y lo que tenemos es un control continuo de glucosa, pero en una medida intersticial. Entre el valor capilar y el valor intersticial siempre vamos a encontrar diferencias, porque estamos midiendo el nivel de glucemia en dos territorios distintos. Es importante saber que habrán fluctuaciones más grandes después de la toma de alimentos. La glucosa capilar estará bastante más alta que la intersticial. Después de hacer un ejercicio intenso nos encontraremos con la situación inversa. La glucemia intersticial estará más alta que la capilar y cuando tengamos situaciones muy estables es cuando mayoritariamente los valores estarán iguales. Diferencias entre los valores de glucemia de 15 y de 20 no tenéis que darles ningún valor, porque prácticamente es la diferencia que existe entre la intersticial y la capilar. Así que tenéis que tener en cuenta que si los valores son muy diferentes y además vosotros no os encontráis bien, pues entonces será necesario a lo mejor retirar el sensor. Tenéis que evaluar los niveles de glucemia con las tiras del lector, para que en un momento determinado se pueda objetivar que ese sensor funcione mal y poder solicitar un cambio. Un aspecto súper importante que nos ofrece este nuevo sistema de medir la glucemia son las flechas de tendencia. Nosotros tenemos cinco posiciones. Cuando la flecha está en posición horizontal, la glucosa está estable. Siempre se trabaja con los 15 minutos anteriores y la previsión va a los 15 minutos posteriores. De manera que cuando la flecha está inclinada hacia arriba, es previsible que en los 30 siguientes minutos tengamos un aumento entre 30 y 60 cuando la flecha está totalmente hacia arriba. El incremento es muy rápido entre 60 y 90 en los 30 minutos y la posición contraria la tenemos cuando las flechas están inclinadas hacia abajo. Esta información es muy importante que la tengamos en cuenta tanto cuando tenemos que recuperar una hipoglucemia como cuando tenemos que decidir qué cantidad de insulina nos vamos a administrar para una comida. Si antes de comer tenemos un valor superior a 130, necesitamos aumentar la cantidad de insulina en esa comida para poder estar después en el objetivo ideal que es entre 100 y 180. Ya hemos comentado antes que hay alimentos que incrementan más los niveles de glucemia que otros. Yo puedo tomar 20 gramos de hidratos de carbono de legumbres y 20 gramos de hidratos de carbono de paella, pero el incremento de las regumbres será más bajo y el incremento de la paella será más alto. También es importante que sepamos que si hemos realizado ejercicio físico, la insulina es más efectiva y es importante considerar la intensidad del ejercicio realizado o el de que se va a realizar. Si la insulina es más efectiva porque hemos realizado ejercicio físico, tendremos que reducir la cantidad para no provocar una hipoglucemia. Bueno, esto es cuestión de que activemos nuestras neuronas, de que vayamos pensando y vayamos interpretando las gráficas y las gráficas cuando nosotros anotamos toda la información nos aportan muchísima información. Tenemos un día en el que la glucemia prácticamente ha estado todo el tiempo dentro de la banda adecuada. En la imagen debajo vemos que hay una hipoglucemia de 67 que se ha recuperado de una forma muy brusca. hemos pasado a 218. Esto no es bueno para mantener una buena salud. Esta variabilidad va a afectarnos. Deseo que esta información os sea útil y gracias por vuestra atención.